Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, feliz domingo, ¿qué tal estáis? ¿Cómo os habéis levantado? ¿Ha habido ahí un buen desayuno? ¿Os habéis levantado con energía? ¿Estáis preparados para afrontar el fin de la semana? Muchas gracias a todos los que siguen apoyando cada uno de los vídeos y están ahí al pie del cañón, de verdad, todo por ustedes, claro que sí. Hoy vamos a hablar de una telenovela que lleva ya algún tiempo cosechándose y es el asunto este de Activision, de Xbox y de Sony, este círculo vicioso. Seguro que muchos ya sabéis de qué estoy hablando, pero otros no tenéis claro lo que ha pasado ahí o por qué o de qué. Entonces, como la telenovela es bastante larga, vamos a hacer un resumen en este vídeo y a partir de este vídeo ya para adelante la iremos continuando, pero en este vídeo haremos un resumen de todo lo que ha ocurrido. Bueno, podemos comenzar la historia con el bombazo de que Microsoft compraba a Activision Blizzard por 68.700 millones de dólares en lo que era la mayor operación en el mundo de los videojuegos. Como podemos ver y sabemos de sobra, Activision Blizzard va con un montón de franquicias, de juegos emblemáticos, multimillonarios y, bueno, es una compra arriesgada porque son muchos millones por parte de Microsoft, pero por otro lado, pues es una manera de hacerse con un montón de contenido para ellos. Era una de las cosas que siempre se le recriminaba a la consola de Xbox. Oye, que no tiene contenido suficientemente bueno, siempre, nunca tiene contenido bueno, nunca. Y oye, ahora vamos a hacer aquí una inversión, investigación y desarrollo. Vamos a gastarnos el dinero para que sí que tengáis contenido. Básicamente es una noticia fantástica porque Activision era un agujero de mierda lleno de escándalos, de juicios, de problemas. En la oficina de Blizzard ya había un ambiente tóxico. O sea, ya se había denunciado todo eso, que eso es, aparte no lo vamos a explicar aquí. Pero en el momento en que Microsoft compró Activision Blizzard, eso era un hervidero de avispas. Estaba el avispero un poco chungo, entonces lo mejor que les podía pasar era que Microsoft llegara y metiera billetes y que resolviera todo ese entuerto que había ahí con esos miles de trabajadores que hay ahí. No podéis pensar la cantidad de currantes que tiene Blizzard. Como el que va a una tienda a querer comprarse lo que sea, ¿no? Pues Microsoft llegó con su dinero, le hizo la propuesta, estuvieron... Y oye, y para adelante, vamos con los temas, vamos con los tratos, vamos a ver qué tal. Bueno, pues pasa algún tiempo y salen a la luz unos papeles relacionados con un juicio que tuvo lugar en Brasil. Hubo ahí una especie de propuesta ante la ley argumentando de que la compra de Activision Blizzard sería algo desastroso para la industria porque no habría manera de competir con ellos. Y el propio Sony fue el que se quejó porque al final por ese juicio pasaron Capcom, pasaron todas las empresas, pasaron muchas de las empresas importantes y ninguna tuvo ningún problema, ningún impedimento en que Microsoft comprara Activision, que tuvieran ahí todas estas franquicias. Pero bueno, en cambio Sony, aquí podemos ver las noticias, Sony dijo, Nos llevaría años y mucho dinero crear un rival para Xbox Game Pass, además de decir que por mucho que lo intentaran, no conseguirían ningún juego que tuviera el suficiente peso como Call of Duty, o sea, tirando por tierra sus propios juegos. Oye, dijeron básicamente que por más que hagamos Good O'Wars, que hagamos un Charter y que hagamos lo que queramos, incluso habiendo comprado a Bungie y haciendo un nuevo Destiny, no hay manera de competir con el Call of Duty. Señor juez, no hay manera de ganarle al Call of Duty. El Call of Duty es el número uno. No hay manera de ganarle a esos cabrones. Entonces si nos lo quitan, estamos jodidos. Eso es básicamente lo que dijo. Por otro lado, y en el mismo juicio y en el mismo momento temporal, Xbox se defiende acusando de que Sony le pagaba algunos juegos para que no llegaran al Game Pass. Y esto es algo muy serio, porque no es lo mismo pagarle a algunas compañías para que traigan tu juego a tu plataforma, en este caso PlayStation Plus, no es lo mismo que pagarle a unas compañías para que no lo saquen en la de fulanito, en la del vecino. O sea, eso es como perjudicar a otros. O sea, no estás haciendo nada que tus usuarios ganen. O sea, no estás invirtiendo tu dinero en que tus usuarios tengan juegos buenos o que tengan mejores servicios o que tengan mejores servidores. No, lo que estás haciendo es gastando tu dinero en fastidiar al otro. Y eso, Sony, eso no mola, ¿eh? Eso no mola nada. Bueno, en cualquiera de los casos ahí hubo ahí un rifirraf, esto y lo otro. Al final se quedó en aguas de borraja porque al final ¿quién para a estos súper ultra empresas que se gastan miles y miles de millones? Puede haber juicio, puede haber ahí retención, puede haber lo que sea, pero ahí eso sigue para adelante. Vamos a continuar con la telenovela porque es larga después de todo este juicio, después de todo este escándalo en el que PlayStation abre su corazón a todo el mundo diciéndole que está totalmente acojonado con que se queda sin Call of Duty, que es su franquicia estrella y no es suya. O sea, es que eso es lo más gracioso. Es que Sony piensa que Call of Duty es suyo y es que no es suyo. Call of Duty es de Activision. Y ellos pues ya creían que era suyo. O sea, ya lo tenían como uno de la familia, pero no puede ser así. Si no lo pagas, si tú no lo compras, si tú no le metes los billetes, como dice Fermín Trujillo, hay que meterle billetes. Pues eso es igual. Seguimos con la telenovela con esta noticia y es que el propio Kid Box, el propio Phil Spencer, le propuso a Sony y le dijo un trato. Dice, oye, vamos a hacer lo siguiente. Yo no te voy a dejar sin Call of Duty, ¿vale? Yo no te voy a dejar sin Call of Duty como he prometido. No te voy a dejar sin Call of Duty. Lo que vamos a hacer es, primero vamos a respetar los contratos que tú tuvieras con Activision. Lo que tú tuvieras. Y a partir de que se cumpla ese contrato que tú tenías con Activision, que lo que tú tuvieras, pues oye, yo te lo respeto. A partir de ese momento que se cumpla ese contrato, yo te voy a dar tres años más de Call of Duty en tu plataforma. Tres años. Que puede ser que más lo que queda, cuatro o cinco años de Call of Duty aún te quedan. Y oye, el presidente de Sony, Jim Ryan, dijo que le parecía inadecuado. Ese trato era inadecuado. Eso es inadmisible. Eso es inadmisible. Oye, si tú te compras una empresa que vale 70.000 millones de dólares, tú luego me tienes que dar a mí lo que yo quiera. Aunque tú la empresa sea tuya. Da igual. Eso es para mí. Básicamente lo que le dijo es que fue un llanto en toda regla. No querían quedarse sin Call of Duty. Oye, no me quites el Call of Duty, por favor. Piénsalo. He comprado la empresa por 70.000 millones. ¿Te acuerdas? O sea, los millones los he puesto. Les voy a pagar. La empresa es mía. O sea, es como, no sé, como el que va a una tienda a comprar naranjas y cree que las naranjas son suyas. No, las naranjas no son tuyas. Las naranjas son de la dueña de la tienda. Tomates, las manzanas, todo le pertenece a la de la tienda. A lo mejor tú, si vas, te regala una para que la pruebes o te puedes llevar un kilo si lo pagas. Pero no son tuyas las naranjas. Porque tú entres a la tienda, las naranjas no son tuyas. Son de la mujer que está allí atendiendo la tienda. Pues esto es igual. Oye, si esas personas han comprado Activision Blizzard y se han gastado los miles de millones que cuesta, pues ya sabemos que Call of Duty es de ellos, que Diablos de ellos, Overwatch, toda esa cantidad de juegos. Oye, tienes ahí el WoW, también es de ellos. Pueden hacer un spin-off o pueden hacer lo que quieran. Todo eso es de ellos porque lo han comprado. Y es que esto Sony no lo comprende. O no quiere comprenderlo porque es que es estúpido. Vamos, ahora mismo sabemos que la franquicia más potente de Sony es Call of Duty. Lo sabemos, muy bien. Pero bueno, tío, podías haberlo comprado tú. No, es que no tengo dinero. Oye, tío, la vida es así. En fin, es una telenovela bastante escabrosa, sobre todo para PlayStation, que solo ve el final. Porque digo yo, oye, si tú lo ves tan jodido, dices, oye, yo no me voy a meter en la encerrona esta. No, es que Call of Duty es nuestra franquicia estrella. Ya lo sé, pero tendrás que tirar para otro lado. Tú ves a Nintendo llorar. ¿A que Nintendo no llora? Y no tienen Call of Duty desde hace muchos años. Nintendo no llora y no tienen Call of Duty. ¿Por qué Nintendo puede avanzar sin ningún problema, sin llorar, sin dar por saco y avanzar con su consola a hacer juegos de los suyos? Mira, Call of Duty de Nintendo, Splatoon 3. Maravilloso. Nintendo no está llorando por esta compra. Sin embargo, pues Sony se ha acostumbrado a sus jugadores, a puro Call of Duty y a puro Fornite y a puro FIFA y a puro GTA, que es lo único que tienen esos cuatro. Eso es lo que más o menos representa a día de hoy 2022 a Sony PlayStation. Call of Duty, el Fornite, el GTA y el FIFA. Ya está. Y para de contar. Y alguno por ahí que se escapa, pero para de contar. Bueno, pues vamos al último punto del culebrón que pasó hace unos días y por eso digo que ya nos ponemos al día y a partir de aquí ya el culebrón lo continuamos. Y es que ahora mismo PlayStation, después de todo este jaleo de oye, te doy tres años y tal y cual, está intentando convencer a las autoridades, a todos los que están ahí a cargo de que esta compra se realice, diciendo que Microsoft, si él tiene el control de toda la franquicia Call of Duty, puede tener unas implicaciones negativas para los jugadores. Claro, claro, claro. Y lo que ha pedido, atentos, lo que ha pedido es que primero que haya Call of Duty en PlayStation para toda la vida. Eso para siempre. Luego ha pedido que no haya ningún contenido extra para otra consola. Por ejemplo, oye, que salga un contenido especial, un mapa nuevo, un no sé qué para Xbox y para ellos no. Cuando llevan toda la vida haciendo exclusividades para el Call of Duty y pagando por tener el juego antes, la beta antes, una esquina antes, todo ese mapa antes, los zombies antes. O sea, ellos llevan toda la vida haciéndolo y ha dicho no, no. Como nosotros sabemos lo que es tener el contenido antes que otros y el efecto que tiene, porque nos viene muy bien, ahora no quiero que me la gane a mí. Pero es que además es que no te has dado cuenta que es que no es tuyo, que es de ellos. O sea, es que, no sé, es como si le dices a un tío que no se monte en su coche. Oye, no te montes en tu coche, lo tengo que conducir yo, pero oye, si es mi coche. Sí, bastante que te dejo que te montes en el acompañante y te llevo a donde tú me digas, pero no, no, tengo que conducir yo. Bueno, aparte de todo esto, de que tenga que salir para PlayStation Forever, de que no haya ningún contenido exclusivo, aparte de todo esto, también están detrás de que no salga en el Game Pass. O sea, eso de que en Play cueste 80 euros y en el Game Pass día 1 gratis, eso los mata, no los deja dormir por la noche. Eso es que eso, es que eso es una implicación negativa para el jugador. O más bien para ellos, porque el jugador está contento de la muerte que le venga el Call of Duty día 1 gratis, pero el jugador de PlayStation no está muy contento. O sea, esas son las implicaciones negativas realmente para el jugador. Para el jugador de Sony, que se gasta 80 euros y el de Xbox no se gasta nada. Pero es que es así, es que el juego es de ellos. A ver, Jim Ryan, es que el juego es de ellos, es que no sé, es como el chiquillo que está jugando en el parque y con más niños y a uno le quitan la pelota y se la quiere llevar a su casa y dice, oye, que la pelota no es tuya, que es de él, que ha traído el balón él. No, pero yo... Y se pone a llorar porque no se lleva la pelota a su casa cuando sabe que la pelota no es suya. Es igual, igual, igual. Bueno, pues esto es el culebrón de Microsoft con Sony, con el Call of Duty por medio. Y hablamos de Call of Duty, pero podríamos hablar de todas las franquicias aparte, ¿no? Como Diablo, como tal, en fin. Es que la pelota es gorda. Comprar Activision Blizzard es comprar un montón de paquetes de cosas divertidas. Entonces, yo lo tengo claro que ahí si se ponen a tirar dinero de abogados y todas esas cosas, va a estar la cosa bien, 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 bien cachonda, ¿no? Cuando llegue el momento. Pero a día de hoy lo veo al PlayStation, lo veo al Sony como sin rumbo, como perdido, como que, oye, contábamos con que uno de los pilares nuestros era Call of Duty y ahora como que no queremos perderlo y sabemos que no hay más razón que dejarlo ir. No se puede hacer otra cosa, pero están ahí R que R, R que R, R que R. Y no creo que sea ni bueno para el jugador porque, oye, a nosotros nos va a venir estupendo que el Diablo 4 salga día uno en el Game Pass, nos va a venir estupendo que los Call of Duty salgan todos en el Game Pass, incluido el nuevo, nos va a venir estupendo que, en fin, ¿qué os voy a decir? Si sabéis de qué va todo esto, o sea, sabéis la cantidad de juegos que tiene Activision Blizzard, oye, los Spiros, oye, los Crash Bandicoot, que eso es otra, ¿eh? Que al final Crash Bandicoot que era como la mascota de PlayStation en aquel entonces desaparecido, un poco dentro de lo que era Mario, de lo que era Sonic y ahora que acabe siendo uno de los juegos de Microsoft es bastante cachondo. En fin, esta es la telenovela, en este punto nos encontramos, sigue la pataleta, sigue el intento por romper esa compra, por evitar que se compre, porque aún así todos han ido a juicio, están yendo a los estamentos, están yendo a consumo, de lo que se podría llamar como un monopolio, pero es que un monopolio sería si, oye, se juntan todas las empresas de videojuegos, incluida Nintendo, y se juntan y dicen, oye, que eso no se puede hacer porque eso rompe todos los negocios y se convierte en un monopolio. Ahí sí, ahí sí que podrían decir, oye, pues, te has pasado de verga a Microsoft porque tienes a todas las empresas del mundo mosqueadas, pero si solo tienes a una, si solo tienes a una y las demás les da absolutamente igual, las demás dicen, compra lo que te salga del nabo, haz lo que te dé la gana, a mí me da igual, yo tengo lo mío y yo con lo mío avanzo. Mira, Ubisoft, yo tengo lo mío y con lo mío avanzo. Nintendo, yo tengo lo mío y con lo mío avanzo. Square Eni, yo tengo mis RPGs y con lo mío avanzo. Electronic Arts, yo tengo mi FIFA y con lo mío avanzo. Roadstar, yo tengo mi GTA y con lo mío avanzo. Sony, no, no puedo avanzar. Soy PlayStation, llevo ganando millones con la Play 1, con la Play 2, con la Play 3, con todo. Lleva ganando millones años y años. Y ahora los pobres no pueden avanzar porque les han quitado un juego, porque los demás juegos en verdad le dan absolutamente igual. El único que les duele es el Carlitos Duty. Así que, ¿qué vamos a hacer? Esta es la telenovela que andamos siguiendo de cerca. A mí en verdad, en verdad, en verdad, en verdad, como dicen la gente de RD, me da absolutamente igual el Call of Duty. Me llama más la atención el diablo, me llama la atención algunos más. El Call of Duty es como, oye, está bien, oye, es un juego que lo voy a probar, me paso la campaña, pego unos tiros, bien. Pero no es que yo piense por las noches hoy, qué bonito estaría, tal cual. Me daría igual, me daría absolutamente igual. Pero ellos sí, ellos sí, porque es el juego que genera dinero. El raterío, el niño rata, por excelencia, juega a eso, junto con el Fortnite. Esos son los dos juegos que están ahí arriba. Entonces, si pierdes uno de ellos, pues pierdes bastante. Nada más, espero que os haya gustado este vídeo explicativo para la mañana de domingo, que paséis un fantástico día con vuestra familia. Y seguiremos de cerca, a ver qué pasa con esto. Seguiremos con las nuevas noticias que vayan saliendo, iremos poniendo cositas y explicando y comentando a ver cómo acaba esto. En fin, un abrazo bien fuerte para todos. Nos vemos en el próximo vídeo que será esta tarde. Gracias por el apoyo, por esos likes, por esos comentarios. Señores, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos que nos vamos! ¡Gracias!